Knockouts también dejó la báscula en 130 libras, radica en Highland Park en California, aunque él es originario de Tulancingo, Hidalgo, en México. Morales está rankeado sexto en la asociación en las 130 libras. Atención, damas y caballeros, en vivo desde el Complejo Ferial de Puerto Rico, en Ponce. Ladies and gentlemen, live from el Complejo Ferial Deportivo de Ponce. This is the main event of the evening, scared for turn rounds. Este es el evento estelar de la noche pactado 10 saltos. And the NABO, NABA Superfeatherweight Championship, Presented by Oscar de la Hoya's Golden Boy Promotions and Miguel Cotter Promotions. This is Golden Boy Boxing on ESPN. Con el auspicio, sponsored by Tecate, Born Bold, Hennessy, Never Stop, Never Settle and Forward. Damas y caballeros, esta pelea está avalada por la Honorable Comisión de Boxeo Profesional Puerto Riqueña y su presidente, el ex campeón mundial, Víctor Luby Calleja. Ladies and gentlemen, this is about a sanctioned by the Puerto Rican Boxing Commission, the president, former champion of the world, Víctor Luby Calleja, the WBO supervisor, Adolfo Flores. The physicians are Luis Enrique Faura Clavel and Santiago Rosa. Esos son los médicos de la noche, Luis Enrique Faura Clavel y Santiago Rosa. The timekeeper, el cronometrista, David Sánchez. The judges are, los jueces son Luis Ruiz, César Ramos y Gerardo Jerry Martínez. Para esta pelea, el árbitro lo es, el ponceño, your referee from Ponce, Puerto Rico, Ramón Piña. Y ahora, damas y caballeros, llegó la prueba del fuego, el contacto duro en Golden Boy on ESPN, a Palo Libio. Presentamos en Esquina Azul, con cruza multicolor, los colores de la bandera de México y un peso de 130 libras. Introducing first, in the blue corner, wearing multicolored trunks and weighing 130 pounds. Con un record de 16 victorias, una derrota, tres empates y seis ganadas por knockout. He has 16 wins, one loss, three draws and six wins by way of knockout. From Los Ángeles, California, the NABA Super Fairway Champion, Carlos La Solucion Morales. Y su contrae en la esquina roja con cruza dorada y roja y un peso de 130 libras. And his opponent, wearing gold trunks and red trunks and weighing 130 pounds. Y su contrae en la esquina roja, con un record de 17 victorias y 15 ganadas por knockout. He has 17 wins and 15 wins by way of knockout. He is the NABA Super Fairway Champion. El campeón de la NABA, from Monte Atillo, San Juan, Puerto Rico, Alberto. El explosivo Machado. Ten rounds of good boxing. Después de ocho episodios terminó la presentación de ambos boxeadores y aquí está listo. Machado y segundo principal. El referee los llama al centro del cuadrilátero. Es Ramón Piña el tercero en la superficie. Bueno, cuidado Alberto Machado porque hay dos intrusos ahí que ven el boxeo de espaldas. El juez Luis Ruiz y el otro que es César Ramos. Ramón Solís no está, pero sí está Gerardo Martínez. Así es que veamos qué ocurre con estos disquejueces. Alberto Machado listo para mantener el invicto en la pelea estelar. De paso está en juego el título superpluma de la asociación y de la organización norteamericana de boxeo. Carlos Morales de Tulancingo Hidalgo listo también. Aquí suena la campana y venimos a la pelea estelar desde el complejo ferial de Puerto Rico. Jessica Rosales, Delvin Rodríguez y quien les habla Pablo Viruega. Machado es un operador que se considera con buena pegada, pero se le ve el tamaño para este peso que tiene Machado. Ahí están nuestras cuentas de Twitter. Nos puede escribir qué opina. Utilice la etiqueta boxeo ESPN. Si vio la pelea estelar, qué opinión tiene de lo ocurrido por los jueces, de la decisión de los jueces. Se puede unir a la conversación en nuestras distintas redes sociales ESPN Boxeo con el hashtag boxeo por ESPN. Ahí está Machado. Buen job por parte de Machado. Buscando, me parece que van a buscar nuestra izquierda. El explosivo Machado que está rankeado sexto en la organización, noveno en la asociación, decimosexto en el consejo en las 130 libras. Fue campeón junior de la organización norteamericana de boxeo. Esto en el peso ligero. Y también tiene carrera en el boxeo amateur. Fue medalla de bronce en la Copa Olímpica, celebrada en el 2011 en las 123 libras. Morales, como bien dices, la estatura que tiene, el alcance que tienes. Se ve fuerte. ¿Sí? Morales está caminando para el golpe, para la mano derecha, o sea, la mano izquierda, el golpe más fuerte que tiene Machado para la izquierda. Morales tiene que caminar para la izquierda, para su izquierda. Evitar que caiga en el alcance de esa mano izquierda que maneja muy bien Machado. Zurdo contra derecho, puertorriqueño, boricua contra mexicano, no puede haber una mejor combinación. Siempre entregan buenos resultados. A ver, es lo que nos presenta esta pelea estelar. Cuidado con la entrada, con el choque de cabezas. Tiene que entrar ahí el referee Piña. Está buscando contragolpear Morales, pero se ve muy rápido Machado. Buenos movimientos de Machado, no solamente rápido con los guantes, con las manos, sino también con la cintura. 10 segundos. Se ve en la corte en la cabeza. Sí, está descalabrado ya Morales el choque de cabezas que se dio hace un instante. Termina este primer asalto. Venimos para el segundo episodio de la pelea estelar. Alberto el explosivo Machado de San Juan, Puerto Rico. Un hombre que es derecho, pero utiliza la guardia izquierda para tener mayor efectividad. Bueno, ahí está tremendo trabajo por parte de los jueces. Hashtag sarcasmo, sí. Por supuesto, le dieron la pelea a Nate Green. Están locos. Claro, Robo, por supuesto, Janet. Desde luego. Es que me queda claro que los jueces vieron la pelea, pero con la espalda hacia el cuadrilátero. Estaban pasando listas quienes estaban en ringside. Ahora las tiene que distraer más con el jab. Tiene que usar más jab y caminar para su lado izquierdo. Se queda esperando en frente de Machado. Pablo esperando, tratando de contragolpear. Le va a ir muy mal. Exactamente. Y mira, va moviéndose hacia el lado izquierdo. Como bien dices, ahora lo hace, lo tiene bien, lo encajona ahí. Machado. El corte que tiene Morales es en la cabeza. Es una... Se descalabró. Está descalabrado por el cabezazo. Un choque de cabezas. Y a ver qué tanto puede manejar el sangrado. Un sangrado que lo veíamos al final del primer asalto. Escurre por la frente y puede venir la... Exactamente, vino el nocaut. Sí, y es lo que estuvo diciendo. Estaba caminando para el lado fuerte, el lado fuerte de Machado, que es la izquierda. Le cayó con la izquierda y lo mandó a la lona. Y sigue caminando por eso. Él solito va a la zona donde menos le conviene. Y busca amarrar, busca el abrazo. Pero todavía le queda un minuto a este round. Y mete a la izquierda. Machado tiene la oportunidad de acabar rápido con este combate. Y creo que lo va a hacer, ¿eh? No, y más después de lo ocurrido en la pelea anterior. Con esos jueces, ¿para qué quieres enemigos si ya tienes uno en el cuadrilátero? Y denle gracias a Dios, Machado, que no está Melba Santos en el ring, Delvin, sino hasta defiende a Morales, ¿no? Le van a quedar diez al segundo episodio. Más argumentos, Delvin, por parte de Machado, no hay duda. Y Machado ha tomado alcance y ritmo. Vale la pena quedarnos aquí en la esquina de Morales. Ahí está la forma como cae. Ahí va esa izquierda en corto, ¿sí? Rápida. Justo en el momento indicado cayó con el golpe y lo puso en la lona. Bueno, ahí están los números del segundo salto, los golpes conectados. El porcentaje de un 34%, lo cual es muy buen porcentaje. Ya si uno está arriba del 35 rayando por el 40, entonces sí es que le está dando una golpiza al adversario. Así está la tarjeta de Delvin, no hay duda. Los dos han sido para Machado. Sí, Machado ahora que está poniendo presión y... Debe marcar más Machado para que pueda conseguir ese golpe contundente que dañe a Morales. Muy rápido los golpes de Machado. Machado, ¿eh? Paso atrás, paso atrás. Varios de ustedes se reportan con la etiqueta boxeo por ESPN. Pablo Romero, por decisiones como esta, las artes marciales le están comiendo los caramelos al box. Entre eso y entre que también la gente quiere ver knockouts y a veces no en todas las peleas se presentan knockouts. Hay un alto porcentaje de que hayan knockouts en las artes marciales. Aunque luego ya ve que hacen sus experimentos de combinar las artes marciales con el box. Dos caballeros, dos caballeros, vamos allá. Mejor cada quien a lo suyo. Tercer episodio. Y le va a quedar menos de un minuto. Si Machado sigue detrás de Jam, Pablo puede conseguir a izquierda. Y puede conseguir el mercado. Ahí está. Vuelve detrás de Jam. Él es derecho. Machado es derecho. Pero, epa. Venga, 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 venga. A ver, cabezo. Venga para acá. Vamos a ver. En break no tiramos, ¿ok? El próximo que falle le voy a quitar, ¿ok? Vamos a ver. Ustedes son dos caballeros. Vamos para encima, ¿ok? Sí. Y tiene razón el referee Peña. Ya los advirtió. Dos veces, sí, ya. Sí. Y la izquierda. No, no, no. No hay nada. No hay caída. Se salvó por poco esa izquierda, ¿eh? La alcanzó a esquivar Morales porque iba con sello de knockout. Va a acabar el tercer episodio que ha sido más accidentado. Y vuelve a meter la izquierda. Así finaliza Machado. Lo salva la campana. La campana y se logra amarrar ahí. Abrazar Morales. Evitó visitar la lona por segunda ocasión. Cayó en el segundo asalto. Epa, la izquierda una vez más en el pecho de Morales. Sí, es lo que tiene que ser Machado. Para todo detrás de ya algo más en lo que es ya. Perfecto. Y viene con la izquierda. No me sorprendió lo de los jueces. En una carterera de Golden Boy lo mismo pasó con Canelo Lara. Dice Ramón Alberto. Bueno. Lo que llama la atención es que aquí al local es al que no le favorecieron. Generalmente siempre tienes a su favor el local. Y no es que haya sido una pelea cerrada. Cabeza arriba, cabeza arriba. Cabeza arriba. Cabeza arriba. Cabeza arriba. Entre Canelo Lara se puede discutir un poco, pero esta pelea que vimos es algo que era muy obvio. ¿Y quién se llevó la victoria? ¿Quién se merecía la victoria? Sí, por supuesto. Por supuesto. No había duda. No había por dónde Nate Green ganar el combate. Vaya es que los jueces ni tantito, mano. Ni siquiera decisión dividida, decisión mayoritaria, no. Unánime, pero bueno. Cuarto round. Minuto y medio es lo que le queda al cuarto episodio. Y un Machado que ha trabajado realmente sin problemas. Una pelea Jessica donde Machado la ha podido llevar en cada uno de los rounds. ¿Qué se dice en esa esquina? Pues ahorita me dijeron que tiene que trabajar más en el cuerpo, tiene que usar el jab y tiene que pelear más en las cuerdas. Que ahí es a dónde va a ganar esta pelea. Muy bien. Tiene que manejar más ese jab que se resbala ahí. Bien, intervienen rápidamente en referee piña. Y ahí se puede facilitar al machado la pelea del combate detrás del jab. Si marca con el jab, Pablo consigue todo. Y ahí está, de la manera que puede cortar distancia y conseguir la izquierda y el gancho. Y es un jab muy fuerte. Él es derecho, entonces ese jab es fuerte. Es la mano natural para Machado. Lo tiene contra las cuerdas. Lo lleva muy bien. Morales trata de salir. Y luego le mete la izquierda abajo. Sí, tiró, sí, tiró. Le van a quedar 20 segundos al cuarto episodio. Vuelve a meter la izquierda bien Machado. Ya Morales que está en defensiva. 10 segundos. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Exactamente, ya Morales empezó a utilizar un boxeo escapatorio. A salir por donde sea. Quinto episodio, la mitad de la pelea. Este es el combate estelar. Entre Alberto Machado, Carlos Morales. Es una pelea por el título de la asociación y de la organización norteamericana de boxeo. En el superpluma. Junto a Jessica Rosales, Delvin Rodríguez. Quien les habla, Pablo Viruega. Escuchamos a la esquina, Pablo, exactamente lo que yo estaba pensando. Marca con el jab, tira el jab ya y ven con la izquierda y el gancho. Pero todo detrás del jab. Tiene que seguir utilizando el jab. Bien como tú dices, Pablo, todo está basado ya Morales enfocado en equipatoria. Solamente es defensivo y no lo está tirando. Y Morales ya como suelta y va para atrás de inmediato. Trataba ahí de soltar la mano izquierda. Trata de escapar. Déjame decirte, verdad, Machado es un peleador que está bastante en la mira de los promotores, del entrenador y esa cosa. Pero esta noche no me ha impresionado tanto porque como que no logra conectar la combinación. Tira bastante golpes, pero de una manera o la otra, Morales logra bloquear, logra esquivar los golpes. De alguna manera sale. Cierto es que el récord de Machado es muy atractivo, muy impresionante, 17-0 con 15 knockouts. Debe Morales tiene lo suyo, van 20 peleas las que tiene como profesional Morales con tres empates y una derrota. Es una buena prueba para Machado para demostrar por qué está invicto, por qué tiene ese alto porcentaje de knockouts. Y mira, aparece ahí con una buena combinación, Morales. De inmediato Morales muy astuto, sabe que en qué momento está en peligro y va al amarre a abrazar a Machado para evitar cualquier problema. Se va a acabar el quinto episodio. Y va a tener que entrar el referee Piña a separarlos, aunque acaba aquí el round. Y nos quedamos aquí en la esquina. Ok. Ok. Muchachado. We need to keep that jab, ok? We don't lose the jab. Ok. Don't focus on one punch, one hard punch, ok? Yeah. Speed, ok? Use your speed, right? Understand me? Ok. We have to revive. bueno la esquina y veíamos precisamente machado las indicaciones que hacían a buenas combinaciones de morales para abrir el sexto ron y esta pelea apenas me parece que empieza a morales que está decidido hoy que viene a tirar y le quedan cinco saltos tiene tiempo todavía para darle la vuelta del combate lo que no puede tratar de hacer morales contragolpear tiene que tomar la iniciativa ahí está morales aquí esto es lo que no puede hacer quedarse enfrente de machado tratando de contragolpear no hay caída se resbala morales esto de inmediato como entra el referee y marca que no hay caída es el sexto episodio ya transcurrió un minuto jessica que nos tienes sí pues la esquina de morales ahorita me dijo que tiene que seguir con sus golpes cuando lo tira que ahorita tiene miedo del counter de machado pero necesita olvidarse de eso y no más es lo que tiene que olvidarse de lo que tiene que olvidarse de lo que está haciendo machado y él toma la iniciativa la combinación por parte de morales vuelve a conectar en el rostro de machado bien decías delvin esta pelea parecer apenas está empezando le ha dado un giro acá morales al combate pero ahí sigue morales caminando por el lado de la fuerza de machado ha vuelto un poco más pareja le recordamos el día de mañana la pelea estelar que tendremos top rank por ESPN solo por ESPN Deportes en los Estados Unidos y por Watch ESPN Terrence Crawford contra Indongo es la pelea que les llevaremos por el título Walter Junior es de Omaha Nebraska 30 segundos para que finalice este sexto round y bueno hasta el público no se ha metido y eso que está el local machado aquí en el complejo ferial de Puerto Rico no ha pesado tampoco el público buena combinación por parte de morales el anuncio de que va a finalizar el sexto y es otro round más que se va la tarjeta de los jueces Dios nos ampare si caen esas tarjetas bueno nos quedamos aquí en las esquinas en la de morales morales que me parece los dos últimos más altos se ha venido apotejando más ya ha logrado correctar unos golpes se prepara entonces morales para venir a el cuadrilátero junto con machado el explosivo machado contra la solución morales parece que morales ha encontrado la solución de mojarle la pólvora al explosivo machado no ha podido conseguir el knockout machado a pesar de que mandó en una ocasión a la lona morales tiene que seguir morales en los ritmos que ha estado haciendo los dos últimos al salto no puede crecer aquí en el frente el palo de machado tratando de contragolpear que fue como el combate y le fue un mal tiene que ser una palabra un poco más rústica y tomar la iniciativa Carlos Morales ya tiene una defensa exitosa del título superpluma de la asociación norteamericana de boxeo es uno de los dos que está en juego asociación y organización norteamericana de boxeo y ha transcurrido el minuto del séptimo episodio como ha levantado el porcentaje de los golpes conectados morales tras conforme han avanzado los rounds y aquí está tu tarjeta del min machado ganando pero sólo por tres los dos últimos al mal morales que no se me aborten vamos allá aceleró mal el ritmo tiene bastante golpe le tomó la iniciativa que es lo más importante fue buscando la pelea fue buscando el combate y la caída va a ser un factor que pueda emparejado, que pueda inclinar las cosas más bien hacia Machado, aunque todavía le queda 1 con 15 este séptimo y hasta donde lleguemos si es que alcanzamos a llegar a los 10 parece que sí porque se ve más firme, Morales no quiero decir que está dominando el combate, no, pero a diferencia de los primeros asaltos, creo que ha encontrado la manera de evadir los golpes aunque aquí metió bien en la izquierda ahora sí, Machado mandó hacia atrás a Morales pero nada más ahí vemos un Machado Pablo, que ya no tiene la misa ahora no se siente tan confiado tiene la misa confianza ya parece que sintió los golpes de Morales donde Morales en su último 3 asalto ha tomado la iniciativa y va buscando el combate lo mide bien con la derecha lo cruza bien Morales y se va a acabar el séptimo episodio una pelea que se ha vuelto más cerrada más pareja aunque sí, Morales ha hecho un buen combate hasta ahora termina este episodio y bueno, Delvin Machado si esperaba un knockout creo que se le está escapando fue lo que ocurrió en el tercero eso no lo consiguió pero el cuarto, el quinto y en adelante empezó Morales y ahí se ve Morales como que con esto con los golpes y le di esos dos asaltos es el quinto y sexto asalto para Morales la invitación para que mañana nos acompañe pelea por el título mundial en el Welter Junior Terence Crawford contra Julius Indongo esa es la pelea estelar top rank por ESPN solo por ESPN Deportes Watch ESPN en la Unión Americana a las 10 horas del Este desde Omaha, Nebraska tendremos esa pelea con uno de los mejores boxeadores que hay al momento Terence Crawford suena por octava ocasión la campana gracias a todos los que se han puesto en comunicación a través de las redes sociales en boxeo por ESPN utilizando esa etiqueta aquí estamos desde el complejo ferial en Puerto Rico Jessica Rosales Delvin Rodríguez quien les habla Pablo Viruega los últimos tres rounds de este combate estelar Morales que tiene que buscar mal no, no, no muy bien, muy bien se mueve a resbalar no, no, no hay problema no, no hay problema no hay problema no hay problema ahora es que Morales tiene que buscar el apoder de Pablo me parece que tiene que tomar la iniciativa tiene que tirar muchos golpes porque está, me parece que está atrás de la tarjeta sí fuera que necesite un, un knockout Miren nada más en el round anterior, Machado bajó hasta el 18% de efectividad de sus golpes. Morales tuvo un mejor porcentaje de efectividad. Mete muy bien la derecha. La pelea en la tarjeta de Delvin. Machado la tiene ganada 68-64. Solo hubieron dos asaltos donde Morales, sin importar lo que estaba haciendo Machado, tomó la iniciativa, cortó distancia y se bajó. A ver si llegamos a las tarjetas a ver qué nos deparan los jueces. Gerardo Martínez, Luis Ruiz y César Ramos. Un minuto para que finalice el octavo episodio. El jab, ahí está bien metido, la derecha, el jab de derecha que utiliza Machado. Lo dejó de utilizar por un buen rato, ¿no, Delvin? Ese jab. Y eso, como te dije, se estaba complicando el combate. Porque Machado tiene el alcance, tiene la estatura, su amante tiene que tener ese jab activo todo el tiempo y todo detrás de Jack, como le dijo Lequino. Sí. Buena respuesta de Morales, ¿eh? Muy bien, ya lo midió. Después del jab lanzó la ofensiva Morales y lo alcanzó a conectar con un par de combinaciones. 10 segundos para que finalice el octavo round. Buena combinación por parte de Machado. A ver si puede mandar a la lona Morales, pero no. Rompemos, rompemos, sin tirar, sin tirar. La campana va a salvar una vez más al de Tulancingo. Ahí está el resbalón. No hay caída. Esta fue una buena combinación por parte de Morales, pero el round lo iba a cerrar bien machado. No hay caída. No hay caída. No hay caída. Hay caída. Hay dos rounds más. Hay que ser inteligente en la defensa. No hay caída. No hay caída. No hay caída. No hay caída. Es el hijo de Manny Chato Robles, quien falleció en el 2007 y fuera campeón también de la Organización Mundial de Boxeo. Aquí eso ya tiene que ser, Morales es una guerra, tiene que bajarse, tiene que tirar más golpes. No puede estar esperando por Machado. Aquí hay dos asaltos. Para intentar lastimar, noquear a Machado, que es lo que necesita hacerse. quiere llevarse la victoria break 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 saca la mano saca la mano dos minutos para que acabe el noveno round no tiene la pegada morales para lo que no para noquear con golpes tiene que hacerlo tres o cuatro en combinación sino no tiene ni la pegada en tamaño el no tendría que venir precisamente por machado mañana la invitación para que nos acompañe sólo por y es bien deportes es bien en los estados unidos bravo contra el título mundial en el júnior a las 10 horas del este estaremos transmitiendo esa parte esa contienda desde omaha nebraska un minuto con 10 en el nuevo episodio jessica que se dijo en las esquinas pues necesita soltar las manos morales ahorita que no están ganando esta pelea me dijeron y que necesitan más dar unos golpes necesita un golpe grande y necesita un knock-up para ganar esta pelea sin duda puede ser la única opción para Morales Pero no es No se le ve el empeño a Morales La indicación de Morales Es como que Él está ganando el combate No está ganando golpes En la pelea de mañana Terrence Crawford Expondrá Todos y cada uno de sus cinturones El super ligero de la organización Del consejo y de la federación Estarán en juego En esa contienda Ante Julius Indongo Que les llevaremos a través de ESPN Deportes 10 de la noche del este Muy bien Termina el noveno round De la pelea estelar El golpe de la noche Es presentado por Ford F-150 40 años de liderazgo 40 años escogida por los más valientes Fuerza Ford Y si, tiene que ser este Esa izquierda que logra meter En la punta de la barbilla Para mandar a la lona A Carlos Morales A Carlos Morales El golpe de la noche Por conducto de Alberto Machado El golpe de la noche Fue presentado por Ford F-150 40 años de liderazgo 40 años escogida por los más valientes Fuerza Ford Muy bien Venimos para el último asalto Es la última Tocamos, muy bien Campanada La pelea estelar Una pelea que está pactada en el peso Superpluma Y donde en juego está en el título De la asociación y de la organización Norteamericana de boxeo Sale muy bien Morales A soltar los puños Es el que tiene que venir de atrás Es el que No, 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 no No hay caída Rápido entró Piña El árbitro Piña A entrar A señalar que no había caída Y aprovecha Morales Ahí empieza Morales a salir Como dice Mayweather Sí A Víctor Ortiz Por prenderlo Vale, vale Machado Que se aplique en este round Porque Con los jueces que tenemos esta noche Yo no le garantizo Una victoria Ok Sobre todo este Luis Ruiz y César Ramos Que estuvieron en la pelea anterior Tiempo Suéltalo, suéltalo, suéltalo Lo voy a para esquina Hey, vete allá Marito le está dando más a las huesas Como que Dame tiempo Que Morales ha marchado Allá Van a tener que ponerle Más tape Parle vuelta Parle vuelta Está bueno Sabe muy bien Morales Pablo Pero Hay un problema Un pequeño problemita Que se le hace Ya se le ha terminado el tiempo Y no veo el locao Necesitan Obligatoriamente Necesito un locao Para llevarse la victoria Si, necesita el knockout Cuidado Cuidado con quedar Muy abierto Bueno, le acaban de arreglar la cinta El tape Y vuelve a Tener ahí Suelta esa cinta En el guante izquierdo Aquí está haciendo Morales Lo que debió hacer Desde el quinto salto En adelante Cuidado ahí Con ese golpe Muy de tiempo otra vez Punto Si no lo corta Si no lo corta Ya cortenlo mejor Tijera, tijera Dale varias puertas Echando para acá Echando para acá Para la orilla Vamos, vamos, vamos Vamos allá Y bueno Se va a reanudar entonces La acción Poco más de un minuto Para que finalice Morales Va con todo Si, Morales sabe Que es lo que tiene que hacer Y Es un marchado Con cuidado La izquierda Y lo pone A ver A ver si recibió Un golpe Pablo A ver si parecía Un contacto Entró Piña a decir Que se habían enredado Los pies El referí Estaba más cerca Marcó Que no había sido caída Y es una pelea Pablo Te voy a decir Que eso Morales Que va a llegar Si no le conseguí Knockout Que Que fue muy difícil ya Me parece que Va a ir a la casa A ver Mira esta pelea Y el mismo Darse golpe El mismo Porque va a decir ¿Por qué no hice esto? Cinco saltos antes Exactamente Se va a acabar el combate Y van a cerrar Con todos Ambos boxeadores En una buena pelea Muy bien Morales Cerrando Machado Tenía el control De la misma Acaba el combate Finaliza la pelea Y habrá que esperar La decisión De los jueces No se vaya Porque con estos jueces Todo puede pasar Ya venimos Con el resultado ¿Será que Machado Mantiene el invicto? ¿Será que Morales Sufre su segunda derrota? Veremos lo que Dicen los jueces La responsabilidad Caerá en Gerardo Martínez Luis Ruiz Y César Ramos Son los tres jueces Para este combate Bueno Hubo una caída Recuerden En el segundo round Aquí está Parte de lo que vivimos En el La pelea Bueno Ahí se resbala Cierto es Bien la decisión Del juez Piña ¿Eh? Ya viendo esta Repetición Hay un resbalón Pone guante En lona Y de inmediato El referee Señala que no hay caída Así es que Viendo esta repetición Muy bien En otra toma El referee Ramón Piña Así que Una sola caída Se presentó En el segundo round Por parte de Carlos Morales Y viene la decisión El anuncio Atención Damas y caballeros Aquí el resultado De esta pelea Ladies and gentlemen Let's go to the scorecards The judge Luis Ruiz El juez Luis Ruiz Scorset 99 90 99 90 César Ramos Darnotol 99 90 99 90 And Gerardo Jerry Martínez Scorset 98 91 All for the winner By unanimous decision And still NABO Champion And now NABA Champion And the super For the way El campeón Por decisión Unánime Lo es Alberto El explosivo Machado Bueno Alberto Machado Se lleva el triunfo Por la vía De la decisión Unánime Dos jueces Dieron 99 90 Uno dio 98 91 Y ahí está El triunfo Para Alberto Machado Por la vía De la decisión Unánime Aquí si ya no hubo Sorpresas Por la vía educado